Bueno, acá estamos ya en Granada. Este es el hostel. Esta es mi habitación. Ahí abajo está Locke. Una linda vista. Ahora ya vamos a salir a recorrer. Granada ya da la primera impresión. Me sorprendió mucho. En este mirador se juntaba un montón de gente a ver el atardecer. Tenías vista directa al alambre. Y ya está. ¿Qué es esto? Buenos días Granada, dormí muy temprano porque ayer estaba muy cansado, entonces me fui a dormir muy temprano y nos vinimos a caminar, no anda nadie por las calles a diferencia de ayer que estaba lleno y me vine a tomar unos notas por aquí son las 8 y media ahora, así que nada, estuve sacando unas fotos y ahora voy a seguir caminando por aquí a ver que me encuentro es muy temprano, todavía no hay nadie por aquí, pero estamos llegando a otro mirador todavía no ha salido el sol, se asuma para atrás de la montaña, esta parte de las construcciones son todas blancas no se por qué paso, parece como que estuviera en Grecia ahora si, ya está saliendo el sol seguimos subiendo, ya no se si esta parte es propia o privada o qué algo no creo porque ahí arriba hay una iglesia recién estábamos ahí atrás, mirando por allá todo eso que se ve ahí es una muralla que era la muralla de Granada que antes ahí está la Alhambra y atrás, no se si se alcanza a ver pero están las montañas nevadas es increíble y bueno hasta aquí vamos a llegar ya estoy muy cansado tengo que volver para encontrarlo con una amiga y vamos a pasear por por unos jardines y 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 estamos en los jardines de la Alhambra y que vamos a venir mañana bueno vamos a entrar mañana en la Toda esta parte de la Alhambra se puede visitar de forma de cantrita. Y para entrar a esta parte ya sí había que pagar una tarifa que era aproximadamente 16 euros. No se logra apreciar bien, pero el detalle que había en los techos era completamente increíble. No se logra apreciar bien. ¡Vamos! Lamentable... Estoy solo en la terraza, las vistas son increíbles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.